Esto que ya les adelantaba al inicio del programa, que era el polvo blanco al que fue expuesta la nuera de Donald Trump y que incluso fue internada en un hospital, pues era maicena, de acuerdo con The New York Post, que cita fuentes cercanas a la investigación del caso, la sustancia en cuestión así es, era fécula de maíz. Al parecer, Vanessa Trump, esposa de Donald Trump Jr., fue el blanco de una broma. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.